Bueno Leo, imagino una sensación indescriptible, ¿no? Porque la verdad hicieron el partido, su vida, casi le ganan a Boca. Contame un poco cómo se dio y bueno, obviamente el hecho de hacer historia en lo personal con el gol. Sí, la verdad que muy contento por el grupo. No hay más palabras que agradecimiento a todo el esfuerzo que hicieron los muchachos. La verdad que estuvimos muy cerca. Pudimos hacerle un partido casi de igual a igual a ellos, o de igual a igual. Pero bueno, nada, la diferencia, ellos son Boca. Pero muy contento por el gol y por todo el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros. Y les quiero agradecer a mi vieja, a mi viejo, a mi hermano y a toda la familia que está siempre, a mis abuelos que siempre están. Y estoy muy contento por todo el esfuerzo que hicieron los muchachos, como ya dije. La verdad dejaron todo y bueno, nada, esto de todos y a la gente también por todo el apoyo. Me imagino, contame un poco la jugada. Cuando te quedó ahí la pelota bollando, dijiste, esta es la mía, otra chance no creo tener, imagino. No, ni pensé. En el momento me fui abriendo, cuando pegan el travesaño me voy abriendo. Y cuando veo que cabecea a Fer, que da rebote Javi, me quedé ahí solo. Estaba solo y pude convertir y es una felicidad inmensa. Encima lo aguantaron cinco minutos por lo menos. Después aguantaron mucho tiempo con el empate. Sí. Cuando sortearon, cuando se sorteó que supieron que jugaban contra Boca, ¿pensaban que iban a hacer un partido así? La verdad que uno siempre lo prepara, sueña con el partido que hicimos. Queríamos ganar, obviamente, porque esto si no querés ganar no te presentés. Pero muy contento por cómo dejaron todos los muchachos y cómo estuvimos. En lo personal, bueno, ¿cómo se viene ahora una nueva temporada con Claypole? Y ya hicieron historia, no solo por este partido, sino por el ascenso también. Sí, una felicidad inmensa este año. La verdad vino con muchas cosas muy lindas. Se arrancaron de la mejor manera. Y ahora en luna arrancamos el campeonato, que es el objetivo que tenemos principal. Y bueno, hoy fue un poco lo que vieron. Y vamos a seguir mostrando lo que hicimos hoy en varios minutos del partido, que empezamos muy bien. Y jugamos un partido igual a Boca, ni nada menos. La última, Leo. Bueno, vi que cambiaste la camiseta. Sí. ¿Qué representa la Copa Argentina para los luchadores, como ustedes del ascenso? O sea, tener esta chance de jugar contra Boca. Es una chance única, que no se da. Es el torneo más lindo del fútbol argentino. La verdad que es una cosa de loco poder estar con grandes figuras, como son los de Boca. Ya sea River, Boca, San Lorenzo, los todos los de primera. Y bueno, nada. Te da esta emoción y este premio a un año tan lindo que tuvimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.